El agua siempre ha sido un asunto de encuentros y desencuentros ante un tema tan importante y en puertas de una nueva legislatura que está a punto de comenzar, el objetivo vuelve a ponerse encima de la mesa. Buscar soluciones para los ríos de Castilla-La Mancha, que beneficie a todos, será uno de los temas que pretende tratar el presidente regional con el nuevo Ejecutivo y así avanzar en materia de agua buscando un nuevo acuerdo nacional. No discuto que lo necesiten en el Levante, es más, espero de la próxima legislatura, la que se está abriendo ahora, y creo que va a ser lo primero que me lleve a solicitar encuentros con el gobierno de España, con el nuevo, con el que se está ahora incubando, que podamos avanzar en los próximos años en serio, en un gran acuerdo nacional sobre el agua. De agua seguirá hablándose en las próximas semanas, un asunto que interesa especialmente al sector agroalimentario, y no es el único. Para sacar el mejor provecho a explotaciones y empresas dedicadas a esta economía que da tan buenos resultados, también se tienen en cuenta otras cuestiones como la innovación. La innovación no está reanida con el campo, al contrario. Podemos sacarle muchísimo provecho a nuestros propios recursos, los tradicionales, y que en eso además esta región está empezando a ser puntera. Ideas y diferentes propuestas por parte de empresas implicadas en el sector que, con el apoyo del gobierno regional, nos dan buena cuenta del buen estado de salud en el que se encuentra un sector estratégico en la región.